Desde Local Noticias ahora entablamos diálogo telefónico con el abogado Mario Ponce. ¿Cómo está, doctor? Flavia lo saluda. ¿Me escucha, doctor? Buen día. Buen día. Ay, muy bajito, lo escucho yo. Bueno, lo que estamos intentando es obtener una comunicación con el doctor Mario Ponce, un abogado patrocinando, por supuesto, a este grupo de damnificados por las explosiones en fábrica militar de Río Tercero por el atentado, para conocer cuáles son los modos que han encontrado para que el Estado se haga cargo del pago de las indemnizaciones. ¿Esto es así, doctor? Así es. El día jueves pasado tuvimos una audiencia que fue la continuidad de la que se inició el 19 de abril, una audiencia de conciliación que yo solicité oportunamente a la Cámara Federal con el Estado Nacional, en poder resolver de una vez el conflicto en función de la cantidad de trámites que se habían judicializado, porque una vez que salieron los certificados ya no había que volver a tribunales prácticamente, pero en función del incumplimiento del Estado le requería al juez de Cío Cuarto que lo emplazara a cumplir. Eso derivó en una multa al Estado y en las apelaciones que formuló el Estado Nacional a esa medida del juez. En concreto, la Cámara Federal, que está compuesta por dos salas A y B, resolvió hacer lugar al pedido de audiencia y esa audiencia se celebró el 19 de abril, comenzó, se llamó un corte intermedio y siguió este jueves. La cuestión a decidir ahí era si el Estado está dispuesto a pagar el monto, cuándo y cómo. Entonces, estuvimos discutiendo eso en la primera audiencia y en esta segunda audiencia, que es lo importante para transmitir, es lo siguiente. Los representantes del Estado acordaron, manifestaron su voluntad de pago y fundamentalmente algo importante que es el pago en pesos. La ley contemplaba el pago en bonos, de tal manera que esto del pago en pesos viene a favorecer notablemente la posibilidad de cobro de los damnificados. Exacto. Doctor, ¿cuántos damnificados aproximadamente o cuántas causas van a tener la posibilidad concreta de efectivizar este cobro? Bueno, por mi parte yo he presentado las adhesiones de todas las personas que en su momento adhirieron a la ley y estamos alrededor de 8.000 personas. 8.000 personas. Esas 8.000 personas se adhirieron a la ley, el tribunal les pidió un certificado judicial que acreditaba que están en juicio, se presentó en el Ministerio de Defensa y todos estos años pasados hemos estado renegando con el Ministerio de Defensa para que cumpla con el pago, cosa que el gobierno anterior no hizo. En este caso, dadas las circunstancias que te comentaba antes, en la audiencia, en la Cámara Federal, como te decía, el Estado se manifestó la voluntad de pagar, la voluntad de pagar en pesos, utilizando un decreto que se dictó en noviembre por el gobierno anterior y lo que resta definir que no es menor es el tema del monto. Exacto. Porque ese decreto contempla el pago en una unidad económica que tiene el Estado Nacional que son los módulos y cada módulo tiene un valor que en noviembre era de 8.000 pesos y hoy es de 27.000 porque se actualiza anualmente. Entonces la discusión está en que el Estado quiere pagar el valor de noviembre y yo sostengo que corresponde que se pague el valor del módulo al momento del pago. Y no se definió el tema porque la representante del Estado dijo que necesitaba un dictamen de la asesoría jurídica respectiva para que la autorizara a conceder, digamos, este planteo. De tal manera que se citó a una nueva audiencia para el 22 de agosto, donde sí aseguro que definitivamente se va a resolver el tema porque la Cámara Federal así lo ha impuesto y el Estado tiene que manifestar, si se mantiene en esa postura que es incorrecta jurídicamente, yo voy a pedir que sea el tribunal quien, en el marco del audiencia, voy a pedir que sea el tribunal quien resuelva qué monto corresponde aplicar. En realidad el decreto está previsto que se paguen módulos, no habla de fechas. Los módulos se actualizan y esa era la manera que se había pensado de proteger la indemnización que van a cobrar los damnificados de la inflación que ha sido notable en estos seis meses. O sea que hablar de un módulo de noviembre de 8.000 a 27.000 es una diferencia grande y los módulos significa que por daño moral se pagarían 100 módulos. Si multiplicamos por 8.000 son 800.000 pesos, por 27.000 son 2.700.000. Es una diferencia importante y por daño emergente otro tanto, de tal manera que si una cifra definitiva con ese monto con el que corresponde pagar, son daría los 6 millones en el peso por cada uno. Muchísimas gracias por la información. Aguardamos entonces la nueva audiencia 22 de agosto, posteriormente por supuesto la resolución que surja de este encuentro en la audiencia donde esperamos todos en Río Tercero por supuesto que pueda tener un final acorde y que tiene que ver con especificar el monto de cada módulo. Muchísimas gracias doctor. Así es. Otra cosa importante que van a empezar a pagar ahora, antes del fin de año, esa es la postura que tienen, a los mayores de 60 años y a todos aquellos casos que tienen la multa establecida y el resto en el presupuesto del 2025. Yo entiendo que esto termina porque ya no se trata de palabras o de promesas de funcionarios, sino que es una decisión que se están trazando en un acta judicial de una audiencia, de tal manera que no hay manera de que esto ya no concluya de una vez. Así que esas son las noticias y muchas gracias. Muchísimas gracias a usted doctor, como siempre. Hasta luego.